Un tema más que esperado, vamos a tratar de problematizarlo y sintetizarlo, lo que se pueda, porque es un tema que se puede terminar en muchos lugares. Pero me parece, me alegro mucho de que lo podamos trabajar y que lo puedas compartir conmigo y que podamos hablar de un tema tan prevalente, tan prevalente en la consulta y que estamos como anclados. ¿Qué te parece? Totalmente. Bueno, yo te diría que para arrancar, como endocrinóloga lo digo, ¿no? Es una enorme carencia la que tiene la endocrinología convencional respecto de la tiroides, y tú lo sabes. De tal manera que yo misma, en la época en que era residente y luego durante varios años que no conocía todo lo que hoy sé acerca de la bioquímica de todo nuestro cuerpo, dar hormona tiroidea nada más que porque encuentro un hipotiroidismo así a ciegas es una carencia muy grande para la salud de nuestros pacientes. Además de que de este lado del mostrador los pacientes sepan que uno es muy monótono, muy tonto, muy escueto, solamente estar medicando un laboratorio que a veces hacen solamente eso, más allá de la clínica. Incluso protocolar. Entonces esto de medicar a los pacientes en protocolos es la gran carencia que tiene la medicina convencional. Es una cuestión mecanicista, bien mecánico. Totalmente. Y ahora con todo lo que sabemos acerca de la clínica y la bioquímica aplicada, sabemos la interrelación que tiene la tiroides con todo nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo con la tiroides. Entonces es un ida y vuelta. Tiroiditis de Hashimoto a la cabeza, lo enfrentamos un poquito, Mauricio, más frecuente en las mujeres, una inmunopatía, una enfermedad del sistema inmunológico. ¿Qué endocrinólogo te dice eso? Habitualmente ninguno. ¿Qué dicen mis pacientes cuando vienen? Ay, me dijeron que los anticuerpos no pasa nada, sencillamente es para ver cómo estoy yo de un problema tiroideo. No, el problema es inmunológico. Primero se enfermó el sistema inmunológico y ahí sí que tenemos una gran clase que tomar y luego tomo como blanco a tu tiroides. Pregunta que me la sigo haciendo y me la voy a seguir haciendo. ¿Por qué me toma de blanco la tiroides y no me toma de blanco a otro órgano? Y eso sí que vamos a develarlo el día de mañana con la epigenética. Es decir, ¿por qué razón? Hago un pequeño cosa que me parece interesante. La musaraña, tú sabes que es el mamífero más chiquitito que existe, pero que cumple todas las características de dar de mamar, parir y todo. Mide apenitas, pesa apenitas 20 gramos y mide esto, una falange. Es impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese mamífero tiene una función tiroidea acelerada porque todo su metabolismo es acelerado y va todo rápido. Y lo que hace es mantener también el calor en su cuerpo. Querrá decir que vive solo dos años, su corazón late hasta 1200 veces por minuto, el nuestro 70, imagínense la velocidad que tiene, y evidentemente debe tener que ver en la evolución de todos hasta que llegamos a nosotros con los tiempos, ¿no? Cuando tengo que vivir más acelerado y hacer todo más acelerado, la tiroides va para arriba y si los tiempos son justamente contrarios, la tiroides va para abajo. Pero eso nos lo va a decir el día de mañana por qué la epigenética nos va a develar que el sistema inmunológico se la agarró contra mi tiroides. Pero nosotros tenemos que ver en la tiroides y Hashimoto qué cosas pueden hacer que el sistema inmunológico se haya despertado y a su vez nosotros balancearlo. Sabemos, no quiero dar una clase porque si doy una clase, Mauricio, es para otro momento, ¿no? No, no, no. Es muy difícil cambiar de clase a Charly. No, 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 está perfecto porque estamos concretos. No, no vamos a ir, no... Ok. Estamos concretos. Vos decime, ¿no? Vos decime. No, no, estamos concretos. Porque si no, voy a dar clase. Este es un tema que nos gusta a los dos, el tema de la inmunología, y podemos terminar en Marte. Entonces, es importante que hagamos muy sintéticamente qué función cumple la tiroides para que la gente... Y después vamos a pasar las causas más frecuentes y lo desencadenando. Para que la gente se entere, sin tiroides no vivimos. Solamente que no nos abandona de golpe, sino que cuando la tiroides deja de funcionar podemos llegar a tener un año viviendo en el hipotiroidismo. Como yo tengo experiencia en terapia intensiva, en mi vida vi tres comas mix de hematosos, que las tuve que tratar con la hormona tiroidea T3 endovenoso. Claro, ¿qué pasaba cuando la persona llegó a ese nivel? Y hacía un año que tenía hipotiroidismo, pero como había entrado en un geriátrico, las personas que la cuidaban se habían olvidado de que tomaba levotiroxina y durante un año no se la dieron. Y la abuelita un día no se despertó más y estaba en un coma hipotiroide. O sea, nos da tiempo. La tiroides en el hipotiroidismo no da tiempo. Que abarca todo mi cuerpo. Desde el crecimiento del pelo, el latido del corazón, la función de mis articulaciones, absolutamente todas las funciones... Es que todas las células del cuerpo tienen receptores de la tiroides. Todas, todas sin excepción. Y hacia especialmente se dirige más a la mitocondria. De tal manera que la función energética de todo mi cuerpo está regulada por la T3 sobre esta usina eléctrica que es la mitocondria. Por lo tanto, cuando somos esto que decimos muchas veces nosotros, mitocondriólogos, ahí está la clave de que la T3 es la directora de orquesta de mi mitocondria. ¿Vale? Las hormonas siempre son directoras de orquesta. Y una cosa que la gente también tiene que entender y reclamárselo al endocrinólogo convencional es que no es la tiroides una hormona aislada, sino que la orquesta sinfónica es de todas las hormonas. La hormona tiroidea juega un partido de tenis con las hormonas sexuales, con la insulina, con las hormonas de la suprarrenal, el cortisol a la cabeza. Y entonces no podemos ver solo un laboratorio y una clínica de hipotiroidismo, si ven a evaluar las otras hormonas. Y hoy el gran avance que hay, y sabes que esto debe tener en el mundo unos 10 años, un poquito más, es la microbiota. Es el conocimiento de este órgano de un kilo y medio, que lo tenemos especialmente en todo nuestro cuerpo, pero en el tubo digestivo. Y hoy resulta que también hay un eje denominado intestino tiroideo. O sea, que aparece la microbiota relacionada con todo nuestro cuerpo, pero con la tiroides también. Y ese otro órgano que tenemos que ver, que interactúa con ella, fabrica hasta un 20% de la hormona tiroidea activa. O sea, que viene y va la salud de mi microbiota con la salud de mi tiroides. Eso es fundamental lo que decís para poder ir aclarando. La T3 es fundamental y es prácticamente 300 veces más potente que la T4, porque eso a veces la mayoría... Es la hormona que actúa. Es la hormona que actúa. Y esa conversión, esa conversión generalmente es periférica, o sea que es hepática, del intestino, hay una parte renal y muy poquita en la tiroides. Eso es fundamental, porque la persona y muchos médicos creen que todo funciona en la tiroides. Y si lo otro no funciona correctamente, eso nosotros porque lo manejamos, pero en realidad a veces no está claro, porque se tienen que trabajar sobre esos sistemas. Y ahí está. Absolutamente. Absolutamente. No podemos dejar ni la tiroides aislada de la insulina, ni la insulina aislada, obviamente, ahora estamos diciendo de la microbiota, y de esta con el sistema inmunológico. Somos una unidad. Somos una unidad. ¿Y qué tiene que ver con todo este despiplume? Lo que comemos y cómo vivimos respecto de todo lo que nos estresamos. Entonces, ahí sí se abre un mundo apasionante para nosotros y podemos devolverle una mucha mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Hay un tema que a veces a mí me viene a tocar el timbre en caso de hipotiroidismo, que tú sabes que entre el hipo, la falta de función, y el hiper hay una relación enormemente estadística. Podrá venir un hipertiroidismo cada 50 hipotiroidismo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Está bien esto? Ok. Entonces, me estoy dedicando más a lo que es tiroides y Hashimoto. A lo tiroides y Hashimoto que es lo más frecuente y lo que tenemos, pero sin... Es tiroides. Pero en realidad tiroides y Hashimoto no vamos a enfocar porque me parece que es lo más prevalente. Es lo más prevalente. Y más frecuente en mujeres porque hoy, antes no lo sabíamos, cuando yo me recibía endocrinóloga para nada, las hormonas sexuales femeninas no se estimulan la inmunidad. Fuertemente. Entonces, todas las autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en varones. Pero tú me habías comentado que en hombres estás viendo un aumento de la prevalencia. Muchos, muchísimas. Mucha prevalencia, pero que hay que buscarlo y no esperamos los síntomas típicos que tienen las mujeres. Entonces, hay disminución de la fuerza, hay antecedentes mucho de alteración del eje, hipotálamo, hipófisis, donde hay antecedentes de mucho estrés, mucha fuerza que muchas veces no lo evaluamos. Y lo que me decís, y lo que me decís cierra a ver que ese hombre, posiblemente por todo unido el estrés, lo que come, el insomnio, para evaluar el resto de las hormonas en conjunto, se está hiperestrogenizando. O sea, le están aumentando las hormonas sexuales femeninas. Y estas son las que estimulan al sistema inmunológico. Y ahí, pum, le pegó. A la cabeza, puede ser otra enfermedad autoinmune, pero bueno, a la cabeza el Hashimoto. No, esto, esto, esto que vos decís es totalmente, o sea, es una cosa que la tenemos que ir, como, documentando, porque a veces no está. Y generalmente, lo que he visto, que es lo que vos decís, el tema de, de las hormonas sexuales femeninas, aumenta la tiroglobulina. Y eso es importante, que es un anticuerpo, antitiroglobulina, porque se ve cuando hay, un poco de dominancia estrogénica, y eso, es una, y eso inhibe la conversión de T4-T3 también. Es bastante. Digamos que nosotros, cuando hacemos un mapa completo, por eso digo, no se puede estar evaluando la tiroides, los pacientes que padecen de esto saben, ay, me pidieron la TCH y la T4, pero no me pidieron la T3. Ay, pero no me pidieron, claro, no podemos estar así a ciegas, dependerá de la edad de cada uno, pero lo tenemos que relacionar con las otras hormonas. Entonces, que pedimos insulina, pedimos hormonas sexuales, pedimos hormonas suprarrenales. Te decía que muchas veces, cuando viene el paciente y nos dicen, yo estoy tomando levotiroxina hace 10 años, ¿la puedo dejar de tomar alguna vez? Y ahí la respuesta está clave en los anticuerpos. Estoy hablando de una paciente que ya sabe que tiene tiroides y Hashimoto. Le digo, mira, vamos a ver hasta dónde tus anticuerpos, esos que el endocrinólogo convencional jamás los miró, jamás se puso a trabajarlos para ver si los podía normalizar, nos dan la chance de que tu glándula tiroidea, en el tiempo que haya pasado, me dejaron un pedacito de glándula o me la destruyeron por completo. Si el Hashimoto tiene muy poquita historia, y ya recién comenzó, y los anticuerpos empezaron a estar altos, pero todavía no tanto, yo creo que hay una chance de que la paciente haga una vuelta muy grande, obviamente guiada por el protecimiento. Sí, sí, yo lo he visto y debo tener varias, algunas pacientes jóvenes, en las cuales ya tenemos un tiempo sin levotiroxina, obviamente suplementada, pero con un trabajo en el intestino, en el eje hepático, muy grande. Porque trabajaste su inmunidad, hiciste inmunomodulación. Pero lo que vos decís, es sumamente importante el tema de los anticuerpos, porque muchas veces cuando, esto es un tema que a mí me gusta y tratarlo con vos, cuando pedimos a veces anticuerpos en un paciente con hipotiroidismo, y a veces los anticuerpos dan negativo, y muchas veces hacemos la intervención, los anticuerpos posteriormente fluctúan y aparecen. Y eso es lo que me está indicando, es que el anticuerpo estaba, el sistema inmunológico estaba bloqueado. Cuando nosotros después hacemos la intervención, aparecen los anticuerpos y después vuelven a bajar. Y eso es muy interesante, porque muchos dicen, no, no tenés. Y es que está trabajando demasiado, no aparecían los anticuerpos, luego de una intervención de aparato digestivo, suplementado, mejorar el glutatión, o sea, los anticuerpos aparecen, y después uno puede volver a hacer la curva y puede corroborarlo. Y eso es muy interesante, porque esa fluctuación es lo que uno tiene que ir viendo. No, eso es, a ver, el marcador, el termómetro en un paciente con Hashimoto es siempre seguirlo con anticuerpos. Y ahí vamos a ir entonces a la clínica. Que comés, intervenir en lo posible, en los diagnósticos que nosotros conocemos de disbiosis, de alteración de la microbiota, para que ésta se termine de normalizar. Obviamente que tiene que ver con su sueño, tiene que ver con su estrés, y tiene que ver con el resto de las hormonas. Vamos a poner un ejemplo. Una chica joven, que tuvo un momento de gran estrés, que cambió su estilo de vida, porque se casó, porque empezó a trabajar, porque dejó el deporte, comenzó a engordar, y toma anticonceptivos. Bueno, es joven y tiene sus propios estrógenos, más después le tira los anticonceptivos encima, y le cambia el estilo de vida. Ya tenemos una causa de hipotiroidismo, por los anticonceptivos, que tú sabes que es funcional, que si le sacamos los anticonceptivos, eso va a revertir. Totalmente, pero no es por eso. Pero claro, si nos vamos al área del sistema inmunológico, este que está olvidado por la endocrinología convencional, decimos, claro, tiene sus propios estrógenos de chicas jóvenes, y encima toma los anticonceptivos. Una patada al sistema inmunológico, más el estrés, que desde nuestro cerebro, alteramos el sistema inmunológico, solamente porque hemos hablado en otras charlas de que está en todos lados, así que nuestro cerebro tiene casi una célula inmunológica por cada neurona, y se conectan, y luego sus alteraciones de estrés y de estilo de vida la hacen comer compulsivamente, y hacen regularse totalmente, y aparece el segundo cerebro enfermo, que es la microbiota. Explotó el Hashimoto. No, y otra cosa que te quería comentar, que estás hablando, bueno, es la relación de la alimentación, el estrés, pero también es la relación que tiene el gluten con el tema de las enfermedades autoinmunes, principalmente con Hashimoto, que está sumamente estudiado, que no tiene que ser celíaco, obviamente, para suspender el gluten, y eso es fundamental, no solamente eso, es cómo regulamos el eje intestino-cerebro, es fundamental. Pero, vos en tu charla anterior, que hiciste el domingo, sobre resistencia a la insulina, es muy interesante cómo lo podemos relacionar, porque muchas veces, la resistencia a la insulina tiene una relación muy importante con la autoinmunidad, y muchas veces no vemos, lo que siempre digo todo, no necesitamos tener la insulina alta, porque muchas veces hay signos mucho antes, como por ejemplo, la hipertiliceridemia es un signo muy, de que no necesitamos, y es mucho antes, y es fundamental para poder ver que está produciéndose eso, y hacer las intervenciones siempre. Por supuesto, muchas veces ayudamos a, viste, a médicos que por ahí están lejos de los laboratorios importantes, como para decir, bueno, no puedes diagnosticar una insulina resistencia, no le puedes pedir una insulina basal, y a las dos horas la otra insulina, te vales de los triglicéridos, no hay problema, haces tu diagnóstico clínico, y en una cosa absolutamente, digamos, de convencional, o de rutina, le pides los triglicéridos, triglicéridos altos va a ser indirectamente, te va a saber decir que te has tenido una resistencia. Seguro, seguro. Ok, entonces eso es algo para nosotros, bueno, obviamente no es para el público, pero para que ellos sepan, hey, tengo los triglicéridos altos, no tengo que ir de cabeza a las drogas que me bajan los triglicéridos, tengo que evaluar esto, de lo cual estamos hablando, entonces vamos a normalizar muchas cosas, está buenísimo que tengamos ese aviso, porque nos está avisando de muchas otras cosas alteradas, a la cabeza, la insulina y por ahí de rebote este hipotiroidismo, con una inmunidad completamente alterada. Pero lo que quiero dejar bien es el mensaje a la población, de que reclamen, porque esta gente, es enorme la cantidad de gente que va al endocrinólogo con un Hashimoto, y que silencio total para el lado de los anticuerpos, y hay una cosa muy importante, y esto lo veía en el Ramos Mejía cuando hacía mi residencia, obviamente ignoraba estas cosas. Cuando venía un paciente con Hashimoto, al tiempo, venía con una alopecia areata, ¿saben lo que es la alopecia areata? Es una caída en sacavocado, como si fuera un anillo así, cerrado, en donde te quedas pelado, y es porque el sistema inmunológico te atacó ahí, los folículos pilosos, y se cayeron y se murieron. O viene con una diabetes insulino dependiente, mira qué regalito. O viene con una menopausia precoz, una chica de 35 años, otro regalito. Y yo le digo, gracias endocrinólogo, porque cuando el sistema inmunológico te estaba avisando que estaba enfermo, por una tiroidita de Hashimoto, no hiciste nada por el aparato inmunológico. Totalmente. Y si no enfermo, ¿y qué pasó? Se enfermó otra parte del cuerpo. ¿Está? Entonces, realmente, es como un regalo, comillas, de la naturaleza, que te esté avisando por una enfermedad, yo podría decir leve, o leve, leve desde el punto de vista que hoy las tratamos con facilidad, porque tenemos la levotiroxina, si no, no es tan leve para nada. Si no tuviéramos la levotiroxina, no sería nada fácil este tema. Estaríamos en el cretinismo de la época del 1800. Pero verdaderamente, el cretinismo es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Pero justamente, acá tenemos un gran aviso para que ese sistema inmunológico no me dé problemas mucho más grandes. Yo pienso que esto que planteas, que es fundamental, tener una mirada integral, porque de abordarlo desde el punto de vista inmunológico, solamente desde el punto de vista de la glándula tiroides, porque tenemos tantos pacientes, es tanta la diversidad, los pacientes son únicos, a veces los pacientes se presentan con problemas neurológicos o de salud mental, con muchos problemas digestivos, con muchos problemas del estado de ánimo, con problemas de resistencia a la insulina. O sea que es multifactorial por donde tenemos que ir. el sistema, el sistema de estrés es sumamente importante. Yo pienso que una persona que tiene una enfermedad autoinmune y no se le aborda las emociones y no se trabaja el eje, es como que, y muchas veces no se aborda eso. Aclará de vuelta, hablas del eje y supongamos que... Hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. No te voy a entender. Exactamente. O sea, ¿qué glándula me maneja el estrés a mí? Es la glándula suprarrenal. Entonces nosotros tenemos que ver cómo están las hormonas sexuales, hombre y mujer, vamos a ver ovario y testículo, vamos a ver suprarrenal, vamos a ver insulina, que como vemos es sumamente relacionada con todas las demás, es como una directora de orquesta y esa es la que más se relaciona con cómo está comiendo la persona. Entonces, obviamente hay que tener un entrenamiento en esto, comprendo que sí. Sí, es clínica. Es clínica, pero mirá qué importante, te estaba por decir, que también hay que evaluar, y la endocrinología convencional no lo hace, que muchas veces viene el paciente con hipotiroidismo, pero los anticuerpos son negativos. ¿Qué hace la endocrinología convencional? Exactamente lo mismo, receta de levotiroxina. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Está aumentando enormemente el hipotiroidismo, en este caso que tiene anticuerpos negativos, por falta de liodo, exclusivamente. Entonces, tú condenas, y esto lo he visto muchas veces, a que una persona se morirá de otra cosa, pero va a ir a la farmacia a comprar la levotiroxina toda su vida, porque un buen día le dijeron que es hipotiroidio, y resulta que cuando empezó a tomar la levotiroxina, ¿qué hizo con la glándula tiroidea? La durmió. La durmió. La durmió. No estaba enferma, estaba carente de un mineral yodo, que justamente, hasta que la gente consumía la sal de mesa, ¿sí? Entraba el yodo. Sí, en la década del 50. En la década del 50. Porque legalmente, todo el mundo se había puesto la yodiación de la sal, porque si no, no teníamos yodo. Pero desde que la gente come sin sal, por también indicaciones de salud pública, y ni siquiera, no estoy a favor de la sal de mesa, que quede claro, y el manejo de la sal es todo un tema. Pero que la gente haya dejado de consumir el yodo a través de la sal, es que no entra por ningún otro lado. No, 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 es que es fundamental. No comen pescado, no comen pescado, no comen algas, no saben lo que es la sal marina, huyen de la sal porque está muy bien. Porque la han demonizado. Claro, entonces, ¿dónde está el yodo? La tiroides para abajo. ¿Y qué pasa? Aumenta la venta de la levotiroxida. Y la tiroides nunca más se despertó. Error grave. ¿Qué teníamos que hacer? Diagnosticar, y te cuento que estoy detrás de los laboratorios para que vuelvan, como épocas muy viejas, antes de mis 25 años de endocrinóloga, muy viejas, a medir el yodo en sangre y orina. Mirá qué pavada, pero no se mide. Entonces yo no puedo diagnosticar. A mí me parece que es fundamental, nos vamos a meter en un tema complejo porque siempre yo lo hablo con vos, ¿cuándo poner yodo? Porque nos preguntan, pero no lo vamos a problematizar porque es bastante complejo, hay que entender, porque acá me preguntan si se utiliza el UGOL, yo utilizo yodo un poco más estable, vos también, porque es muy inestable, y saber cuándo, cómo está el selenio, cómo está todo, porque si no hay ciertas cosas que pueden suceder. lo pongo como una carencia debido a esto de la sal, obviamente que faltan todos los demás minerales, y los nombramos nada más, ¿qué minerales son esenciales para el funcionamiento de la tiroides? el yodo, el selenio y el zinc, son tres minerales que no pueden faltar, y por contracara, nosotros somos un país que tenemos el agua florada, tú sabes que acá hay agua florada, hay muchos otros países que está prohibido el flúor en el agua potable, en cambio, que son muy inteligentes, y lo que hacen a través de, no sé, no recuerdo si el agua, pero sí de mineralización de productos alimentarios, ponen selenio, ok, esto sería lo que debería de ocurrir, porque el flúor, como mineral que te entra, compite con el yodo, y el cloro también, así que tomas agua de la canilla y te estás tomando cloro y flúor, que te joroba el yodo, otra razón más, para evaluar esto. Algo que quería hablar, son dos cosas, como para ir hablando del tema de tiroides y Hashimoto, es la importancia de la vitamina D, que me parece que es fundamental, fundamental en este momento, ¿por qué? Porque la mayoría de los Hashimoto, yo veo como que tienen un polimorfismo en la vitamina D, no la pueden utilizar bien y tenemos que llevar, aparte de que no salen las personas a la luz, no toman sol, sol, entonces se da todo un circuito que vive muy adentro, está en mucho contacto con la luz artificial, han perdido el ritmo circadiano, la melatonina está baja, bueno, se da todo eso, entonces, el papel de la vitamina D es fundamental, si querés comentar un poquito, y hasta porque la tenemos que... sí, no, ya sé, todavía tenemos tiempo, la vitamina D la conocemos hoy como vitamina y hormona inmunomoduladora por excelencia, entonces estamos hablando de la tiroides y Hashimoto como un evento más frecuente, por eso nos cerramos a eso, pero toda inmunopatía requiere que tengamos la vitamina D bien alta, obviamente, lo más natural posible sería consumirla a través de los productos animales, a través del pescado, a través del huevo, y tomar sol, en este caso, sería lo natural, al no poder hacerlo, obviamente, si un paciente tiene problemas renales, si tiene problemas hepáticos, tampoco lo va a poder hacer, y le vamos a tener que suplementar la vitamina D activa, pero, ¿qué pasa si falta vitamina D? Que es lo que ocurre en la mayor cantidad de población, se dispara la inmunidad, se activa todavía más, entonces imagínate la niña joven que te dije que toma anticonceptivos, que se estresó, que engordó, que tiene la insulina alta y le falta vitamina D, tiene un combo interesante para que se dispare una inmunopatía, y como había dicho al principio, por ejemplo, genética, veremos por qué le toca más a la tiroides, ¿no? Yo, generalmente, vitamina D, vitamina D, 80 a 100 en personas con patologías, y generalmente lo que se ve es que muchos los laboratorios ponen 30 como un valor, pero hay incapacidad de los receptores en las patologías autoinmunes de la utilización, y muchas veces se mejora mucho esa utilización cuando se mejora la microbiota intestinal, porque hay en esos receptores intestinales un biofil que se produce, cuando uno mejora con una dieta de eliminación, cuando hace probióticos, obviamente es que esto lleva tiempo, porque esto no es de un día para el otro, cuando mejora el ritmo circadiano, la utilización de la vitamina D se optimiza y mejora. Sí, obviamente eso sería pudiendo medir sus efectos, ¿no? Más que medir la vitamina D, porque no lo podemos Totalmente, totalmente. Pero si pudiéramos seguir más, bueno, ahí están los anticuerpos, o sea, tu reloj son los anticuerpos, si vos, por todas las medidas que tomás, lográs que tu paciente tenga el éxito en bajar esos anticuerpos. Y ahí podrán tener, sí. Van preguntando, pero bueno, la vitamina K, la vitamina K siempre la ponemos con la sangre, igual que el magnesio, es un triplete que se pone siempre, eso, bueno, no lo vamos a entrar. A mí me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de algo que siempre yo te comento que a veces no está abordado, que es la patología digestiva, principalmente estomacal, porque es una consulta por hipocloridia, es una consulta que generalmente vienen con, de diferentes médicos, vienen medicados con inhibidores de la bomba de protón, con gastritis crónica, cuando el paciente en realidad con la patología autoinmune es muy probable que no tenga cloro, no haya absorción de la vitamina B12, entonces se genera todo un proceso, no, hay hiperpermeabilidad intestinal, porque no, hay Hace por lo menos más de 10 años que vemos la relación que existe entre el uso indiscriminado del omeprazol mira, yo era residente de endocrin, perdón, de clínica en el 85 que creo que empezaron los presoles, el omeprazol y estaba indicado para usarlo tres meses y no está nada mal porque si tenés un cráter de búlcera en el estómago viene muy bien cerrarlo y en ese interin dar una dieta acorde que es en donde no vas a poder dar carne porque no se pueden digerir. El tema del uso indiscriminado es que vos tenés al paciente que se compra solito el omeprazol en la farmacia indicado por la publicidad y hace ocho años que lo viene tomando. Ese paciente vos le medís muchos parámetros como recién dijiste recién la homocisteína entre otros no es tema para ahora pero ya te da el parámetro de su mala absorción. ¿Qué le pasa a ese paciente que toma habitualmente o omeprazol? Microbiota enferma. lo que yo veo es que hay hipocloridia por este tema de Hashimoto hay una muy baja secreción ácida entonces al haber muy baja secreción ácida todo lo que sea proteína se digiere muy muy mal entonces bueno eso puede conducir a muchísimas cosas en la microbiota y hay que trabajarlo porque el moco disminuye el moco estomacal disminuye hay que reparar ese estómago y aumentar la acidez que es lo que no entienden muchas personas que hay que aumentarlo en un contexto cuando se mejora el moco y obviamente con un contexto de enzimas digestivas con un contexto de mejorar de dieta de eliminación entonces bueno es una consulta sumamente frecuente que produce una alteración nutricional y de carencias porque no pueden absorber después bueno pero por supuesto o sea todo lo que es hipocloridia ya sea porque viene tomando celomeprasol o porque ya tiene el hipotiroidismo como tú dices y por supuesto el tubo digestivo y la tiroides como todo van juntos me enfermé la tiroides y qué pasó con el hipotiroidismo te constipaste primera cosa seguro y ya con eso ya tenés la microbiota enferma y esta a su vez cierra el circuito de aumentarte los anticuerpos porque para quien por ahí no esté muy relacionado y no lo aclaramos siempre que tenés la enfermedad de la microbiota va a haber una estimulación de tu aparato inmunológico pegadito a la luz intestinal porque dice acá están entrando todos gérmenes raros que yo no conozco y se activa entonces eso es a lo que viene relacionándose me constipé se altera la microbiota se produce inflamación intestinal y se activa el sistema inmunológico por eso va de la mano muchas veces para porque vamos a ir tocando algunas cosas algunos temas que en estos pacientes se encuentran muchas infecciones también es algo muy frecuente intestinales parasitosis ¿por qué? porque están dadas las condiciones para que esto suceda entonces acá hay muchas preguntas sobre helicobacter pylores sobre infecciones sobre parásitos pero bueno lo que hay que entender también es que hay que mejorar el hospedero las condiciones para que eso no suceda y eso lo vamos a hacer con la alimentación mejorando el sistema de estrés dando nutrientes y eso muchas veces porque si no se atacan ciertas cosas por separado y son etapas pero por eso es que empezamos a hablar de tiroides y Hashimoto como la patología más frecuente observando directamente el sistema inmunológico y eso es clínica vas desde su cerebro hasta su intestino hacia todo su organismo ¿te acuerdas que hemos aprendido cuando hicimos inmunonutrición avanzada que hasta nuestras articulaciones son órganos del sistema inmunológico que son las reglas inmunológicas entonces abarcamos todo y a nuestro paciente a veces claro el paciente se asombra de una visión tan diferente porque nos dedicamos desde su sueño a su intestino a su actividad física y que se normalice la orquesta sinfónica de todas sus hormonas pero vuelvo a repetir la visión escueta es que ni siquiera nos damos cuenta que le estaba faltando selenio y yodo para que funcione su glándula tiroidea no y que esto no sé si te pasa a vos que la mayoría de los pacientes que a veces vienen han pasado por muchos médicos vienen por una historia de 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 mucha y la verdad que bueno dice esto me trataron acá esto me trataron acá esto me trataron acá también me operaron de los todo atomizado o sea porque en realidad tarde o temprano el paciente está oxidado y está inflamado una duda entonces el tema es que hoy por hoy bueno él está entrenado por su patología y la medicina convencional en que sufre de la tiroides bueno abrimos el libro por la tiroides pero nos encontramos con con toda la clínica no no es algo muy frecuente que vienen de de cirugías de 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 mamas fibroquísticas de de miomas de alteraciones menstruales de infertilidad o sea no pero por supuesto por supuesto de hecho una de las causas por las cuales más los ginecólogos que hacen infertilidad siempre están buscando tiroides sin evaluar todo esto y dan la hormona tiroidea para intentar subamos la la hormona ay pero es que no 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 mejoré la clínica y no sabemos por qué no mejoró la clínica y tú sabes que hay muchas razones para ver si le das 200 microgramos de T4 y la clínica no mejoró y no se dan cuenta que hay una resistencia periférica a la hormona además y una T3 reversa que tampoco se mide y resulta que lo que le estaba pasando era que la T4 no podía ir hacia la T3 normal sino que se iba totalmente acá varios preguntan como para ir bien algunas cuestiones muchos médicos muchos colegas el tema del SIBO bueno sí sobre crecimiento va a haber porque SIBO y candidiasis porque si hay algo candidiasis existe muchísimo candidiasis y SIBO pero bueno el abordaje del SIBO estamos aprendiendo estamos aprendiendo porque esto no sucedía es decisivo en la forma actual de llamar a la disbiosis anterior o enfermedad de la microbiota exclusivamente es un tema semántico estamos hablando de eso todo el tiempo estamos hablando de eso un datito que lo nombraste me parece estos días y ahora no lo llaman pero bueno para los colegas que es el estroboloma el estroboloma es la microbiota el conjunto de bacterias que lo que hacen exclusivamente es producir una enzima la glucuronidasa que te devuelve todavía más estradiol oxidado a través del sistema entero entero hepático esto para la gente es demasiado complicado pero para que sepan yo me encanta esto lo estamos estudiando lo estamos estudiando lo hablamos juntos y es lo que se viene o sea lo estamos abordando por eso pero es otra forma en que esa chica joven que usa anticonceptivos que comenzó un síndrome metabólico con todo el cambio de estilo de vida para mal encima el estroboloma empezó a desarrollarse y le devuelve todavía ese anticonceptivo oxidado a su sangre más estrogenización ¿qué pasa? se estimula más el sistema inmunológico ¿vale? entonces por eso estamos uniendo todo porque es así como nos lo muestra la investigación de nuestra biología ¿no? Preguntan si pueden tomar vitamina C con Hashimoto obvio si no mínimo si si el tema de la inmunomodulación está a la cabeza la vitamina D eso sin ninguna ayuda para modular no vamos a decir exactamente qué hace porque estamos hablando que no es un curso pero eso seguro ahora la vitamina C está reuniendo también características de inmunomodulación y el paciente está inflamado y por lo tanto está oxidado y tienes que modular también el área de de redox óxido reducción me preguntan me preguntan de cándida cándida a ver si están dadas las condiciones porque no es que la cándida no tiene que existir se dan las condiciones para que crezca la cándida la cándida normalmente la tenemos en el caso este que se desarrolla a un adulto pero es interesante a veces es muy interesante a veces que con la clínica uno puede ver yo no sé si vos estás de acuerdo con lo que voy a decir que la cándida a veces como produce acetaldehido y muchas veces tiene una sensibilidad muy aumentada a los perfumes a los olores y es por el acetaldehido entonces se tienen como y eso es muy importante porque hay un déficit en la conversión de acetaldehido a ácido acético lo hace el molibdeno es muy interesante es bien bioquímico y no lo tienen y los pacientes sienten y uno se da cuenta y dice ¿qué pasó acá? y no uno lo ve ya bueno y cuando uno mejora las condiciones del intestino a veces no hay que ir solamente obviamente que la dieta es fundamental es fundamental no por supuesto recién me hiciste pensar Mauricio que el molibdeno es muy importante pero te cuento que la carencia más frecuente y más gigante en el metabolismo del alcohol y por lo tanto también de la cándida que al final producen la misma molécula el acetaldehido es el zinc te falta zinc andas re mal del acetaldehido y andas re mal de la tiroides y también andas del gusto del gusto y del olfato sí por eso por eso te digo viste aumentar el conocimiento de bioquímica aplicado a la clínica es fundamental para hacer después un popurrí relacionar todo no podemos estar atomizando para cerrar algunos tips generales de lo que podemos hacer me parece que ha sido una charla muy productiva si bien respecto a la tiroides bueno lo primero que dije para los pacientes exíjanle a su endocrinólogo que no se quede cerrado en darle botiroxina ciegas primera cosa segunda cosa hay más cosas que se pueden medir para evaluar qué es lo que le está pasando a la tiroides selenio y zinc una vitamina D por supuesto que eso lo está haciendo la convencional evaluar clínicamente que el paciente porque tiene la T3 no la están midiendo pero si tiene la T3 baja no va a ser la única razón para tirarme de cabeza a darle la levotiroxina sino que tengo que evaluar esta parte clínica los médicos convencionales y te lo digo sinceramente ni se fijan qué droga toma el paciente y hay muchas drogas que sabemos que están produciéndole el hipotiroidismo sertralina una de las más frecuentes que es antidepresivo y la gente toma la sertralina entonces toma la levotiroxina pero no saben que si pudiéramos organizar todo eso no necesitaría ninguna de las dos o meprasol también el o meprasol disminuye la síntesis de hormona tiroidea ojo también con eso a nivel de la glándula entonces todo esto son demandas que el paciente puede hacer y vuelvo a repetir al colega medile el zinc y el selenio porque te va a dar un popurrí completo por lo menos de lo que necesita la glándula tiroidea y la hormona en la periferia para funcionar me olvidaba otra cosa cuando dijiste y hablamos de inmunomodulación vitamina D como vitamina a la cabeza pero omega 3 omega 3 por favor porque si no es un gran nuestro antiinflamatorio no hemos hablado no hemos hablado mucho pero yo que trabajo con otras terapias pero la vitamina el complejo B es fundamental más que todo en muchas de estas no lo vamos a ir diciendo pero en el complejo B hay que ir viendo porque en realidad el metabolismo la bioquímica por supuesto la bioquímica es compleja y es absolutamente integrada lo que pasa que la tenemos que ver por separado porque nuestra cabeza no llega pero es verdad al principio hablé de la musaraña y hablé de la mitocondria bueno yo le doy T3 a un paciente y tú sabes no tengo B2 y B3 que hace la mitocondria se ríe de vos porque dice hermano yo con esto no puedo funcionar me tenés que dar todos los ingredientes los tenés que conocer vale bueno esa es la gran carencia por eso abramos la cabeza de los médicos y de los que no son médicos pero que se dedican a atender pacientes y que sepan que esto no es levotiroxina de receta y nada más de ninguna manera totalmente alguna cosa más porque obviamente que hemos hecho algo muy por arriba como para problematizar me parece que ha estado muchos comentarios muchas preguntas y alguna cosa que podamos hablando de la tiroides un ejemplo ¿estoy? hablando de la tiroides cosa que me pasa a mí voy al odontólogo te piden cada dos por tres una placa de odontología porque sí por favor poneme el hierro de protección acá y no te lo ponen nunca y queda la tiroides expuesta yo te digo que va a haber un momento en donde se tiene que hacer un trabajo de relación con rayos y todo lo que es que tú haces de bioenergía y desarrollo acá de cáncer de tiroides porque esa es una de las tantas me parece fundamental lo que dijiste ya que hablamos del odontólogo es la relación de la boca y las enfermedades autoinmunes por supuesto pero claro parece que no queda obvio pero no es obvio sí pero nos abocamos a la microbiota pero para nosotros la microbiota empieza en la boca y termina en el ano lo que pasa es que hay todo un camino para recorrer el cambio de la flora donde hay más donde hay menos cómo se transforma muchas veces las gingivitis la gingivitis está comprobado por distintos mecanismos o moléculas que se van descubriendo te complican enfermedades autoinmunes una de las a la cabeza la artritis reumatoidea totalmente lo hemos visto y hay muchos trabajos sobre eso y por eso es importante el abordaje y entender cómo tiene que estar la boca a veces también la masticación es fundamental en los pacientes porque viene de la mano del estrés no mastican y eso lleva también a una mala digestión a veces es algo tan obvio pero no con el tema del estrés y no se regula y no se mastica bien y no tiene bien la boca porque eso a veces no se evalúa claro a ver hay que considerar también que todavía nos queda tiempo es el sistema médico nosotros realmente necesitamos un tiempo de consulta para evaluar todo esto para que nuestro paciente que viene por tiroiditis de Hashimoto u otra enfermedad autoinmune como es el Grace Bacedo que es el hipertiroidismo por enfermedad autoinmune necesitamos tiempo y un médico convencional que tiene 10 minutos de consulta no puede evaluar todo esto entonces tiene todo que ver como está el engranaje de cosas ¿no es cierto? ahora no recién me hiciste acordar que muchos de los pacientes que yo veo en los últimos años me vienen a tocar el timbre por hipertiroidismo porque se quieren escapar de la dosis de yodo radioactivo que van también así como por tubo ¿no? a la dosis de yodo radioactivo no está mal pero está muy bueno antes intentar medidas de inmunomodulación y de freno de la salida de la hormona tiroidea y hay algo que lo hace así pero más rápido que mucho más rápido que el diodo radioactivo es el litio el litio es un mineral que hay que aprender a manejarlo pero muy noble para manejar la salida de la hormona tiroidea muchas veces hay que ir a los orígenes ¿no? hay cosas bueno drogas que son tan nobles por eso es un mineral obviamente que está en nuestra naturaleza que lo tenemos en el cuerpo a muy baja dosis pero que es una alternativa saludable con conocimiento los minerales ya sabes que si te vas de dosis también estás haciendo macana seguro pero eso como un yo por ejemplo saliendo de la medicina ortomolecular pero que es de la funcional parte de la terapia que me ha dado un resultado interesante en las patologías autoinmunes con la frecuencia que yo utilizo la minoneurofrecuencia combinado con esta inmunonutrición y medicina ortomolecular es la combinación de melatonina y de carnosina en el intestino porque la carnosina con la frecuencia de carnosina combinada a nivel intestinal y hepático aclara que es frecuencia de carnosina porque ni yo te entiendo acláralo bien la carnosina es una hormona que repara que repara pero que en realidad si nosotros esta terapia que es muy innovadora cada hormona cada nervio tiene una frecuencia determinada y el regulador de esto es el cerebro es como el que maneja la orquesta cuando se pierda cuando se pierda la oscilación neural cuando hay inflamación crónica y oxidación se pierden las oscilaciones y la coordinación nosotros tenemos que volver a esa coordinación para que se genere el mecanismo de homeóstasis natural y de reparación la idea de la terapia de este tipo de terapia es que eso se vuelva a regenerar y el cerebro vuelva a tomar el comando de eso la carnosina la carnosina a veces desde el punto de vista químico químico es difícil obtenerla porque es difícil de absorber difícil de dar entonces muchas veces necesitamos reparar y la melatonina también que si bien la damos sublingual a veces es una hormona que en realidad también no solamente cumple la función del ciclo sueño-vigilia sino que también también cumple una función de un antioxidante muy potente y es el que le da el poder al glutatión y eso yo no lo sabía hasta que busqué otra forma de combinarla porque actualmente la melatonina la ponemos en riñón la ponemos en intestino la ponemos en páncreas la ponemos en hígado y eso es fabuloso porque en realidad a veces es difícil reparar un intestino que viene tan complicado de hace tanto tiempo ninguna duda solamente mira que queda esta frase para la gente si yo no duermo me oxido totalmente y porque y porque me falta melatonina que es un fuertísimo es la hormona antioxidante por excelencia y encima si me oxido me inflamo y me estreso con el ácido clorhídrico de acá del estómago aunque esté vacío y ya me enfermé la microbiota y ya está todo el desbarajuste armado o sea que si yo no duermo me oxido las cosas básicas preguntan acá una preguntita antes que se nos termine el tiempo la glutamina yo la utilizo bastante pero hay que saber cuándo nomás muy buena pregunta bueno la glutamina estaría en el último escalón de toda esta pirámide de cosas que nos tenemos que encargar de nuestro paciente una vez que le reparamos la microbiota una vez que está durmiendo una vez que ya hace un poco de actividad física que me hizo los ayunos porque el ayuno fisiológicamente los animalitos en la selva normalizarán toda su economía dentro de lo cual también está la microbiota haciendo ayuno porque se sienten mal y no comen entonces eso es lo que tenemos que hacer inicialmente nosotros y luego que está todo eso reparado viene la última reparación de cuando mi intestino se rompió y tengo que unirlo ahí viene el glutatio pero por qué digo esto por razones lógicas en el camino de reconstrucción de tu intestino pero además porque ya dormís totalmente y si ya dormís y si ya dormís si yo le doy la glutamina en ayunas y va a circular por tu cuerpo solo el cuerpo decidirá si lo lleva para un lado o para el otro porque puede estar en el intestino donde se va a quedar primero pero puede ir al músculo a generarte las proteínas del músculo y puede ir a tu cerebro a despertarte también que es el glutatio esto que vos planteas lo veo principalmente en los hombres cuando le mejoramos y reparamos el intestino empiezan a ganar masa muscular que la habían perdido porque sacaban la glutamina de otro lado ya no tenían más en el enterocito por supuesto y además de eso sarcopénicos una de las cosas que pasan con el que toma todo el tiempo omeprazoi no absorbe las proteínas no las absorbe entonces además de enfermar su microbiota porque se encuentra con la carne sin digerir y las bacterias fantásticos se hacen un festín con esa carne pero no entró al cuerpo entonces la sarcopenia viene de la mano un montón de cosas vienen de la mano de la toma indiscriminada del omeprazoi mensaje para los pacientes no tomen omeprazoi que esté mal indicado y consulten con un médico que los pueda guiar acerca de ¿cuánto tiempo tomo el omeprazoi? 6 meses máximo esos 6 meses pues ya tenés que tener fuera de la indicación del omeprazoi sí, sí y aparte también entender que hay que reparar también el 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 moco yo siempre digo bueno, tiene una ulcera pero el papel que cumple ¿por qué eso se ha ido? no solamente una cuestión y gracia ¿quién era la vitamina que es fundamental para que se produzca moco? vitamina C vitamina C claro vitamina C claro, ven como está todo junto solo que la medicina no nos enseñan esas cosas y por algo es que no me la enseñan pero bueno tema de otro me parece que hemos hecho ¿cómo estamos con el tiempo? y porque entramos a las y 10 así que tenemos un poco más de tiempo bueno lo que le vamos a decir a la gente es que hemos hecho como un popurrí obviamente que hemos hecho un ping pong en cada tema podemos desarrollarlo pero la idea la idea era problematizarlo a mí me parece que ha sido muy productivo la idea es que con Alejandra vamos a hacer otro vivo sobre salud hormonal y salud salud sexual femenina creo que íbamos a hacer lo estamos viendo sí, sexual femenina y por ahí también ¿por qué no le vamos a dedicar un poquito a los hombres? sí, porque estamos un poco como dejados la mujer viene ganando vos sabés que cuando más aprendí medicina fue en realidad en el hospital con los hombres porque los hombres iban a morir todos todos iban a morir vamos a dedicarnos pero la mujer viene a los consultorios y viene a prevenir así que vos fijate la mayoría son mujeres las que están conectadas pero sin duda vamos a dedicarnos vamos a dedicarnos bueno me parece que ha sido muy productivo obviamente que nos han quedado no podemos responder y cada una de las cosas porque se abre un abanico muy importante de temas que a veces queremos que más o menos todos les quede algo porque no se los puede hay gente profesionales que conocen mucho y hay gente que no conoce entonces podemos hacer en una hora no se puede no el mensaje de glándula tiroides requiere realmente de un conocimiento previo de bastante cosas de biotímica eso es verdad eso es verdad así que bueno pero para abrir el abanico y que el paciente reclame que reclame no puede ser que únicamente reciba levotiroxina y punto ok para cerrar para cerrar algo que quieras decir me parece que ha estado muy bien bueno que la alimentación acá siempre va a tener el rol inicial que cuando vayan a un médico como estamos viendo nosotros le vamos a hablar siempre de un cambio de paradigma para el cual estamos teniendo un pie de batalla porque verdaderamente tenemos todo en contra tenemos los supermercados en contra tenemos la industria y los intereses económicos de la farmacia y de la industria alimentaria en contra entonces los conocimientos que estamos brindando ahora son para que todo o sea el consumo va a determinar el cambio de paradigma esto pasó en Europa es decir las personas que han decidido no comprar algo hacen que haya un cambio de paradigma porque eso no se vende y si se vende lo que está demandándose así que que sepan que eso es muy importante no hablamos mucho de la alimentación pero a ver porque quedaba reo pero bueno todo lo que sea pero es para para focalizar este tema si no se habla de cambio del cambio de paradigma alimentario no estamos logrando nada y que gran parte de lo que hacemos nosotros en las enfermedades autoinmunes y no autoinmunes es la inmunonutrición y una alimentación antiinflamatoria eso es fundamental por eso acá hay ciertos alimentos que para mejorar el intestino y para mejorar todo no pueden estar no puede haber cereales no puede haber gluten no puede vos yo y doña rosa necesitamos conocimiento porque si no vas al supermercado y vas a la panadería y seguís comprando pan media luna necesitamos conocimiento y de acuerdo a eso vamos a educar distinto a las próximas generaciones pero nosotros estamos en el pie inicial de todo esto así que el conocimiento la educación es fundamental es la base para todo sigamos por adelante a mi me parece que ha sido muy productivo muchísimas gracias a todos la verdad que hay me parece que uno de los videos que más preguntas hay mejor muchísimas muchísimas y de muchos profesionales que estoy viendo que quede grabado al vivo que quede grabado al vivo que quede grabado al vivo así que bueno Ale concreto estamos afinando cualquiera que tenga interés sepan que ya tengo curso de nutrición a la venta online así que fíjense eso es fundamental querés comentar y arrancamos también si tenemos el curso de nutrición ortomolecular low carb high fat y agua de mar y luego también para los profesionales que pueden ser veterinarios bioquímicos farmacéuticos y médicos el de medicina vale así que eso estamos en la era online aprovechelo y si Ale muchísimas gracias te mando un beso nos mantenemos en contacto muchas gracias a todo el público por el por estar y por poder hacer la tribu bueno exactamente hagamos una una fuerza de grupo que esa es como como le llaman a la masa crítica totalmente la masa crítica para el cambio de paradigma vale bueno nos despedimos chao